Amigas y amigos de Jalisco, el domingo pasado reafirmaron su respaldo y confianza al proyecto de Movimiento Ciudadano encabezado por Pablo Lemus. No vamos a permitir que el triunfo obtenido en las urnas se enrarezca por el miedo y la violencia que Morena Jalisco pretende difundir. Este es un llamado a la dirigencia nacional y estatal de Morena, en especial a su dirigente Mario Delgado, para que actúan con estatura y acepten el triunfo indiscutible de Pablo Lemus como gobernador de Jalisco. Basta ya de generar un clima de violencia y encono entre las personas. Permitamos que el conteo finalice en un ambiente de tranquilidad y respeto a las autoridades electorales. Jalisco y México merecen cerrar este proceso electoral con civilidad y en paz, como lo hemos hecho desde Movimiento Ciudadano en todas las elecciones federales y las diferentes elecciones estatales celebradas el 2 de junio.